fortalecer la reserva biológica y amplía nuestras áreas protegidas. Así fue aprobada la ley que declara Reserva Biosfera del Caribe Nicaragüense el pasado 28 de enero con 75 votos a favor y fue tramitada de urgencia a petición del presidente Daniel Ortega. Esto causó que Colombia se pronunciara enérgicamente contra Nicaragua ya que afirman que una parte del territorio marítimo que incluyen podría no corresponderle al país. Creo que es un conflicto que podría tener un doble carácter carácter jurídico y carácter político. El carácter político se refiere a que ya hubo una pretensión de Colombia sobre nuestra plataforma continental y mar territorial lo cual quedó debidamente dilucidada con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, ellos hablan sobre la reserva Seaflower del año 2000. Esa reserva de Seaflower tuvo que haber sido declarada inscrita y registrada en Naciones Unidas. Con esos dos instrumentos Nicaragua puede perfectamente ajustarse a lo que señalan esos tratados y esos acuerdos. habría que ver si Nicaragua forma parte de la reserva señalada de la Seaflower del año 2000 y es evidente que sobre los dos instrumentos prevalece la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que señala que las islas colombianas están insertadas en medio de nuestra plataforma continental la otorgada por la Corte Internacional de Justicia. Colombia y Nicaragua ya sostuvieron por más de 10 años un litigio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya por la delimitación marítima entre ambos países. Nicaragua tendría que revisar antes de emitir una ley que sea vinculante para los nicaragüenses pero no para los extranjeros que no sea conflictiva para los países vecinos. No podemos olvidar que nosotros tenemos una frontera marítima con Colombia que tenemos que cuidar y evitar problemas. Pero también los colombianos no pueden aprovecharse como para establecer criterios jurídicos y políticos que lesionen nuestra territorialidad y nuestra soberanía. En ningún momento se trata de ceder territorio aprovechando la debilidad y credibilidad internacional de nuestro gobierno y tampoco se trata de establecer conflictos con Colombia con los cuales nos interesa tener las mejores y cordiales relaciones por causa de vecindad marítima. Hasta el momento se desconoce alguna respuesta de las autoridades nicaragüenses para el gobierno colombiano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.